Bueno, bueno y bueno, el trasiego de Facebook, de Whatsapps, de Twitter, de SMS que hemos tenido estos días a consecuencia de la publicación de dos festeros vestidos con el traje de Cid y de Mudéjar, dándose un beso apasionado como dos tortolitos. Aunque, vamos, tampoco era para tanto, que eran dos actores, que no los conocía nadie en Alcoy, por el amor de Dios. Además, aunque fuera así, vamos a ver, que hoy en día ver a dos hombres en actitud amorosa o romántica dándose un beso en los labios, por mucho que diga el obispo de Cozentaina, vamos, que no es para rasgarse las vestiduras en los tiempos en que vivimos. Otra cosa muy diferente hubiese sido que los fotografiados en pleno beso apasionado hubieran sido, por ejemplo, el alcalde y el portavoz del PP, don Fernando Pastor. Eso sí que hubiera sido, vamos, ahí hubiera habido un morbo. O no sé, que los protagonistas del beso festero hubieran sido el presidente del casal, don Rafael Tortosa, y el vicepresidente, don José Luis Matarredona. Ahí sí que hubiera sido un beso, pero un beso de estos como el que dice la canción. Que el alcoyano cuando besa, es que besa de verdad. Sí, señores. Además, es que tenemos que besarnos más, sí, y que eso símbolo de alegría es un signo de felicidad. Hay que besarse más. Porque ha sido una semana esta, de redes sociales a tope, el domingo batía recos la caída de la Virgen Pobreta Megua en pleno recorrido de Chibulites. No una, dos veces que se cayó. Sí, señores, y lo vieron todo el mundo. Salió en el telediario, salió en el intermedio, en Buena Fuente. Vamos, que con esto de la globalización y del mundo en Internet, pues pasan estas cosas. Porque, a ver, no nos engañemos, ¿eh? No es la primera vez que se cae la Virgen. No, lo que para que antes, claro, se caía, ¿y quién lo sabíamos? Por nosotros, los de Gozentayna, los de Muro, los de Benímarfuy, y poco más. Pero ahora pasan estas cosas, uno lo graba en vídeo, lo cuelga en YouTube, y en media hora lo han visto 5.000 personas. Vamos, y si el vídeo tiene un poquito de morbo, hasta 25.000. Desde Guatemala hasta Pernambuco. Porque es que los vídeos son como los chistes. ¿Qué es lo que más nos gusta? Cuando más tortazos, más accidentes, más gente borracha sale, más tortas, más nos gusta. Es que somos así. Es que somos malos, ¿eh? Somos malos. Y ahora les voy a hablar de política. Un poquito solo, ¿eh? Pero un poquito solo de política. Ayer jueves se celebró en el ayuntamiento un acto que nos da la medida de cómo funcionan las cosas en esta casa grande de Alcoy. Ayer, con tres años de retraso, se dieron las medallas corporativas a los concejales que dejaron de serlo en las últimas elecciones. Y en el caso de Trini Miró, el retraso ha sido de siete años. Para que luego nos quejemos cuando el ayuntamiento tarda mucho en darnos una licencia de obras. Lo que no tarda ya en llegar es el día de Esglorierech. Vamos, que está ahí a la vuelta de la esquina, que ya estamos en fiestas. Que este domingo las calles del centro de Alcoy se visten de fiesta, de salero, de gracia. Vaya que sí, porque encima este año, además de las fiestas, más fiestas. El jueves, el día 1 de mayo. Así que si quieren aprovechar y adelantar todo lo que hacían antes el día de los músicos, pues con tranquilidad el jueves se ponen a ello. Y vamos, llegan de lo más descansado, de lo más tranquilitos, nada excesado de las fiestas. Vamos, todo un lujazo este año, como nos caen las fiestas. Y ahora vamos a tomar nota, porque tenemos una semana cultural a tope, a tope, a tope. Les entraetes del fin de semana. Tenemos el sainete festero, la gloria infantil. Después un homenaje flamenco a Manolo Madrid en el Centro de Cultura. Eso es el sábado. También el sábado a las 12 del mediodía en el Ágora, la presentación de un libro que está ilustrado por el recordado Raúl Botella. Y compren ya las entradas, porque el miércoles tendremos en concierto en el Calderón a Jorge Dessler. Vamos, un lujazo. Esto es un no parar. Y miren ustedes lo que les digo. El próximo viernes nos vemos aquí, ¿eh? Después de la olleta, después del himno, después de dar una vueltecita que no me gustaría que le hicieran muy larga, porque si no al día siguiente estarán hechos una chufa. Yo les espero aquí, en el Nostre, a ritmo de paso doble. ¡Que yo! ¡Que yo ya les cuento!